Buenas noches, buenas noches señores, otra vez en un en vivo, hace rato no nos veíamos si les hacía falta el en vivo o estaban felices así, queoteo, saludos, saludos, saludos Carlos, saludos mi hermanito como están, espero que estén aquí en el en vivo porque van a tener muy buena información de los productos de los RAM porque quieren ser de iluminación y no por los premios, eso espero, tengo fe que eso sea así, como vamos, como vamos, esperenme le pongo un poquito de brillo a la pantalla, excelente, ahora si los veo perfectos, como están, Cristian, saludos mi hermanito, Teo, saluditos, muchachos para que sigan allá, Teo Montero, en YouTube tiene unos videos muy bacanos, ahí estoy aprendiendo de él, y ahí vamos, ahí vamos, premios, tenemos tres premios bacanísimos, tenemos unos premios de la marca 2 RAM para que le pongan una muy buena iluminación a la moto, vamos a hablar de iluminación porque es un tema del que se abra a lo largo y a lo ancho, saludos a todos los que se están uniendo, vamos a ver si por acá están los conectados, como van las motos, ya las prendieron, ya se quedaron sin batería, cuéntenme en todo, Motosmart Colombia, vea esa página, es una aplicación para todos los motociclistas, no me pregunten sobre Motosmart, solamente instálenlo que vamos a tener unas dinámicas bacanísimas con Motosmart, va a ser la aplicación número uno para cualquier motociclista en Colombia, solo les puedo decir eso, también les puedo decir que van a haber premios, que van a haber regalos, que van a haber descuentos impresionantes, y bacano, si soy de YouTuber, no, estoy haciendo el intento, vamos a ver como nos termina de ella, hablando de YouTuber, ya le hicimos prueba a la MT-09 Tracer, me falta sacar las conclusiones, voy a ver si aprovecho con la GoPro y la saco, y ustedes se van a dar cuenta como nos fue con esa Tracer, que es una moto de amores y odios, más de amores que de odios, para mí es una de las motos multipropósito más bacanas que existen, en el mercado en este momento, estéticamente de las motos más atractivas. Listo, ahí le hice la invitación, gran lanzamiento 18 de junio de Motosmart Colombia, por favor métanse a Motosmart Colombia, van descargándolo desde la Play Store, Motosmart Colombia, Motosmart, Motosmart, para que lo buscan ahí su Play Store, bueno, aquí os... Ya tenemos a nuestro invitado hoy, como les digo, es un especialista en iluminación, porque siempre vamos montándoles OHID como por montar, y no tenemos ni idea de cómo usarlo para carros o para motos, entonces, ¿qué más mi hermano? Felipe. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi hermanito? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto que estés apoyando nuestro canal, qué gusto que hagas parte de la familia Moteros. Como ves, esto no es un evento, como digamos, los ideas lucrativos, sino como de moteros para moteros. Aquí la gente que está es gente seguidora, o sea, nuestros seguidores son gente de motos, son gente que le apasiona el tema de las motos, que le apasiona el tema de los motores, y que quieren saber mucha de información que nosotros no dominamos, o sea, bueno, pero empecemos con el inicio. ¿Quién es Felipe? ¿Cuál es la marca que representas? ¿A qué se dedican? Bueno, yo soy Felipe Ángel, yo soy el presidente de Osram para la región andina y Centroamérica, y pues soy el presidente de Osram. Osram es una empresa alemana de 114 años. Llevamos haciendo luz 114 años, para todo. Entonces yo veo que tu fondo tiene un montón de carros, motos, cine, televisión, edificios, casas, oficinas, todo lo que alumbre, ahí estamos. Ahí está el Osram. Eso te iba a decir, estuve mirando en YouTube, que no solamente es iluminación, he visto que Osram tiene como otro tipo de delineamientos, aparte después de la iluminación. Pues tenemos aplicaciones de luz invisible, digamos algo que es de lo que se habla mucho ahorita, por ejemplo, es de la ultravioleta, para ayudar a... Para los cultivos. Para los cultivos, ayudamos, digamos, a mejorar los cultivos. Entonces, por ejemplo, en la Estación Internacional, ahorita hay un set de nosotros ayudando a crear algunas hortalizas para los astronautas, para que puedan comer fresco allá, sin necesidad de la luz del sol, ¿no? Entonces, nuestras luces pueden reemplazar también la luz del sol en ese tipo de aplicaciones. Y en todo lo que haya luz, en todo lo que haya luz. Bueno, Felipe, usted sabe que yo soy muy directo y me gustan las preguntas así, derechito. ¿Cuál es la competencia más fuerte de ustedes? Porque yo te voy a ser sincero, yo no conocí a la marca Osram. Creo que muchas personas aquí en Cali, de pronto estamos nuevos. Para mí creo que lo más cercano a tener conocimiento de luces es Philips y Pia. Conozco esas dos marcas y no sé nada más. Es más, siempre que voy a montar una luz, pregunto cuál es la más barata y la que más alumbra. Ok, dos cosas contradictorias, ¿no? La más barata y la que más alumbra, sí, sí, sí. Y uno no tiene ni idea. Sí, digamos, el mundo de la iluminación es inmenso. Y como estamos en tantas aplicaciones, tenemos muchos competidores en diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, digamos, específicamente en el tema de motos, digamos, a nivel mundial en la industria automotriz, que son motos, carros, camiones, eso es un mismo mundo para nosotros. Tenemos, digamos, en nuestro competidor principal es Philips a nivel global. Philips. Sin embargo, nosotros estamos con una posición de mercado a nivel global muchísimo más grande que ellos. Muchas motos vienen con Osram, equipo original. De fábrica. De fábrica, claro. Entonces, digamos, Harley Davidson, BMW. BMW. Sí, muchas motos. Algunas vienen con Philips, claro está. Pero la mayoría de las aplicaciones, si tú te vas a los concesionarios, la mayoría son otros. Entonces, digamos que sí tenemos competidores, pero nosotros estamos muy tranquilos en ser los más grandes del mundo. No, y qué bueno que exista la competencia. Claro. Qué bueno que exista la competencia porque eso lo hace a uno ser más fuerte y a veces uno mantiene muy dormido. Por ejemplo, a mí me encanta cuando me ponen un concesionario o un taller que sale a vender motos, porque ahí es donde yo tengo que sacar las uñas y decir por qué tengo que ser el mejor o por qué soy el mejor en lo que hago. Así es, así es. Eso nos motiva, ¿no? Claro, claro. Y si uno tiene claro lo que hace, o sea, no es hacer los productos, sino por qué los hace, pues uno le va a ir viendo. Y eso es lo chévere de trabajar con Osram, que uno sabe que tiene producto ahí. Entonces, es muy chévere trabajar acá. Bueno, este tema está como la luz. Está tan de largo como de ancho. Sí. Porque podemos hablar de daños que hacen las luces que no tienen nada que ver con las motos, de fallos en la computadora cuando una luz se cambia y no es la ideal. O sea, yo tengo muchos casos de iluminación. No sé si ustedes hacen exploradoras. O sea, este tema está impresionante. Pero entonces vamos evacuando aquí algunas preguntas que ya la gente me ha ido haciendo. Dale, dale. Van a ser así activos. Y bueno, entonces, mira, empecemos con esta. Tengo la nueva bombilla Osram LED H4. Solo tengo una duda de cuál es el derecho de la bombilla. ¿Cuál es el derecho de la bombilla? No, digamos, la bombilla depende del tipo de LED H4. Nosotros tenemos dos familias de LED. Una que es, digamos, el tope de la gama, que se llama Premium. Y hay otra que es más básica, que lo llamamos LED Basic. La Premium tiene solo una forma de instalar. Una forma de instalar. Sí, correcto. O sea, como entre y si le casa bien, esa es la única forma. Pero la otra sí tiene un poquito de giro. Entonces, yo les puedo mostrar aquí un bombillo H4, por ejemplo, en halógeno. Entonces, ahí se van a dar cuenta que... No sé si alcancen a ver acá. Voy a intentar hacer un esfuerzo. Entonces, este es un bombillo H4. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Entonces, si se fijan, ahí tiene una tacita como una copa. Sí. Esa copa siempre va hacia arriba. ¿Sí? Y lo mismo en el LED. Entonces, ¿qué es lo que hace esa copa? Esa copa recoge la luz del filamento y la envía hacia arriba del faro. Porque el faro, en las luces bajas, él recoge la luz arriba y la proyecta sobre la vía. Entonces, él... Excelente. Esa coquita debe ir siempre mirando hacia arriba, como esperando recibir agüita. Excelente. Bueno, aquí preguntás, ¿LED versus halógeno? Pucha, acá duramos dos horas hablando. Uf, esto va a estar bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el LED y el halógeno, no? Entonces, ese es un tema muy grande y ahorita el LED se volvió muy popular. Muy. Y, digamos, lo que yo creo es que la gente usa LED, pues, buscando muchas cosas, ¿no? Quieren más luz, quieren más duración, porque las motos se funden estética, quieren que la moto se vea más bonita. Pero en las luces hay algo importante, ¿no? Y es que un fabricante de motos, cuando diseña el faro, su punto inicial de diseñar el faro es el bombillo. Entonces, él diseña el faro alrededor del bombillo, ¿sí? Su eje principal es el bombillo. O sea, para que entendamos bien la estructura, cuando yo hago una parola no la hago por bonita, sino que con base al bombillo que elegí, construyo lo que es, digamos, el acrílico y la parte que refracta, ¿no? ¿No? ¿Es lo que tú me estás diciendo? Correcto. El ingeniero recibe dos, le dicen dos cosas a su jefe. Le dice, tiene que hacerla en este hueco, entonces, porque ya tienen como el diseño de la moto más o menos como se va a ver, pero va a usar este bombillo. Y entonces él dice, ah, ese bombillo, entonces tiene el filamento en esta posición, con este tamaño y esta dimensión. Y hace todo el reflector basado en la posición del filamento. Y la parte eléctrica la hace basada en la energía que necesita este bombillo. En el voltaje, el amperaje. Correcto. Sí, entonces, por ejemplo, cuando tú instalas un bombillo que, no sé, o sea, el H4, por ejemplo, tiene 60 watts, 55 vatios en las luces bajas, tú lo cambias por un bombillo que consume 15 vatios, entonces el computador de la moto puede decir, oiga, ese bombillo está malo, porque en lugar de consumir 55 vatios, está consumiendo 60. Entonces ahí es que vienen los fallos. Ah, sí. Ahí vienen los fallos de computador. Pero eso es una parte, es la parte eléctrica. Lo otro es la parte óptica y es lo que produce la luz. Entonces en un bombillo halógeno lo que produce la luz, voy a usar mi frente un poquito, lo que produce la luz es el filamento. A ver si se alcanza a ver esto un poquito. Es como ese resortico que uno ve adentro, ¿no? Ajá. El diseñador del faro diseña el reflector del faro basado en ese filamento. Si el filamento, si uno cambia ese bombillo y le pone un bombillo donde la producción de luz no está en la misma posición con el mismo tamaño, todo el diseño del faro se daña. Entonces por eso cuando mucha gente pone bombillos LED, digamos es lo que más se ve, no ve lejos, salen a carretera y no ven nada, en la niebla no se ve nada, en la lluvia no se ve nada, no ven nada. Y entonces ¿por qué pasa eso? Porque estamos instalando un bombillo LED que no produce la luz que necesita el faro. Entonces nosotros explicamos que eso es como un matrimonio. El faro no funciona bien si no tiene un bombillo que está diseñado para su faro. Félix, qué buen tema porque, bueno, te me adelantaste un poquito, pero es que si no se me pasa esta pregunta que es clínica. Vuelvo y te digo, creo que yo, y dígame cuántos de aquí que están en el en vivo, como te digo, buscamos una luz LED, porque no sé qué les pasa a algunos fabricantes de luces que todavía siguen usando halógena, sabiendo que la tecnología LED le ha abaratado tanto, y entonces compramos una luz LED para ver la moto más moderna. Pero, lo que te digo, buscamos el más barato, o sea, buscamos el LED más barato. Si mi moto, hablemos de una moto puntual, con el caso que me he pasado, o sea, yo tenía una 1190 KTM, y es una moto hermosa, modeluda, 2015. Le cambié el bombillo por un LED y me empezó a marcar fallo y se me apagó de una. O sea, me parecía que era la moto que le faltaba el LED para que se viera más actualizada. Sí. ¿Tú recomiendas que un cliente que tiene una moto con una farola halógena pase un luz LED? O sea, ¿tú lo puedes asesorar para que se pase a luz LED para esa moto? ¿O definitivamente si el fabricante dijo así? No toques eso y mejora con exploradoras. No, ya hay luces LED en el mercado que funcionan muy bien, ¿no? Y digamos, el caso uno es las nuestras, pero no son LEDs que valgan 60 mil pesos, ¿no? Si uno va a comprar un LED de 60 mil pesos, lo que va a encontrar es que la moto se va a ver bien, pero es que... Ah, sí, un destello. Sí, un destello. Vas a enseguecer a un montón de gente, pero tú no vas a ver bien. Tú no vas a ver bien. Porque la luz, en lugar de estar en la vía, está ensegueciendo a los demás. Entonces esas luces que alumbran para todas partes, eso no funciona bien y el objetivo cuando uno va conduciendo es ver la vía, que no se va a meter en el hueco, que no se va a coger un policía acostado, que no va a agarrar una vaca, ¿sí? De acuerdo. Entonces... Hay que explicarle a la gente también que hay iluminaciones de chorro e iluminación de actitud, o sea, ¿qué busco yo en mi moto? ¿Tengo una moto de turismo o tengo una superbike? Si es una superbike, necesito una luz de chorro. Y necesito, si tengo una moto, digamos, con dos árboles, necesito que tenga algo de exploración, por ejemplo, en una moto de aventura, algo que tenga... que abarquen las curvas, no quedarme ciego y que tenga una profundidad no tan larga como la de una superbike, un ejemplo. Sí, ahí es muy importante que... si tú estás cambiando el bombillo de tu faro, el faro ya viene diseñado para hacer una proyección de luz de una forma. Tú no puedes cambiar ese faro. Entonces, y ese faro va a proyectar la luz, eso es un estándar internacional, tiene una forma de proyectar. Entonces, si tú quieres mejorar tu luz baja, puedes cambiar tu bombillo por un bombillo LED, yo te diría, de una marca que lleve mucho tiempo en el mercado. O sea, Osram, por ejemplo, no va a dañar 114 años de su marca con un mal producto, ¿cierto? Mientras que uno ve muchos bombillos LED en la calle que hoy es una marca y mañana es otra marca y después desaparecen dos años y ya no hay esa marca si no es otra marca. Entonces... Oye, espérame. Perdón, te interrumpo. Un paréntesis súper importante. Muchas veces nos compramos un juego de bombillos, digamos, para una Z1000. Hablemos con nombres de motos. Una Z1000SX, entonces te compras el jueguito que vale 150 mil pesos de bombillos chinos. El que los trae se gana 30 mil, 40 mil pesos por traerlo o uno por venderlo, 150 mil pesos. En el mejor de los casos, se ve muy bonita la farola con luz blanca y no alumbra nada. Y en el peor de los casos, una farola que vale 3, 4 millones de pesos, se le achicharra todo o el acrílico o se le achicharrona el plástico. Entonces, ¡ay, mira que le monté! Pasaba mucho en las HID. Entonces, lo que vos decís, mira, mira la hora. O sea, ¿cuánto pueden costar unas luces para una Z1000SX? Creo que son 2H7. En la marca de ahorros. ¿Y cuánta plata realmente me estoy ahorrando si compro los chinos? Sí, correcto, correcto. Entonces, son ahorros como tontos, ¿no? Sí, no, inclusive a veces el ahorro puede ser tu vida, ¿no? Porque si tú no ves bien por dónde vas... Ahí quedaste. Así es. O tú puedes enseguecer a la persona que se va a estrellar contigo. Porque está esquivando un hueco y preciso le pasaste tú, le ensegueciste los ojos, ya no sabe cómo esquivar el hueco. No lo había pensado. No lo había pensado y lo importante. Bueno, ¿cuánto pueden costar un juego de luces para una Z1000 o una Ninja 300 que son como la misma moto? Claro, depende, ¿no? Esos son H7s, los dos H7s. Entonces, ahí en Osram hay muchas gamas, ¿no? Pero entonces está el equipo básico que te vale 40 mil pesos los dos, ¿sí? ¿40 mil pesos qué? ¿En LED o halógeno? No, en halógeno original. En Osram hay varias líneas en halógeno que puedes mejorar la luz de tu moto sin necesidad de pasarte a LED o modificar el sistema. Buenísimo ese dato. Sí. Excelente. Y en LED también hay esos que costarán la pareja por ahí unos 600 mil pesos, el top de la gama, ¿no? El tope de la gama. O sea, el premium. ¿Y el más económico? ¿Y el más económico debe estar por 300 mil pesos? Que no es plata. Sí. Por tu seguridad, no. No. Y si no quieres pensar en tu seguridad porque así somos, pues pensá en que no te vas a tirar la farola. Sí, sí. Y en que te va a funcionar porque este gastarse 150 mil pesos para no ver nada y salir a comprar otras exploradas porque no ves nada, pues, como se dice vulgarmente, eso es un pajazo mental. Claro, eso es un negocio chimbo porque lo que estás hablando, y me fascina este tema porque lo que te digo, yo soy de los clientes que ahorran luces. Yo soy el peor cliente de luces. Entonces, todo lo que me estás enseñando para mí es nuevo y me abre la mente decir, ¿por qué voy a vender o comprar unas luces de 150 mil pesos? Iniciando, me pongo en peligro mi vida. Segundo, me tiro mi moto. Y tercero, en la tirada de la moto está la economía del más tonto, ¿no? O sea, me ahorré 150 en la farola, pero acá voy a pagar una farola que vale 2 o 3 millones de pesos. Así es. Increíble. Felipe, vamos con una tandita de preguntas que la gente está súper activo. Listo, 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 listo. La verdad es un tema que ha sido bien importante. O sea, la gente, pues, están ahí activos súper bacanos. Les agradezco a todos. Saludos a la bolga del maestro que está saludando. Bueno, mira, aquí esta pregunta está buena. ¿Lumes son una cosa y Luxes son otra? ¿Son ultra? ¿Entendí esta palabra? ¿Eso es una pregunta? Sí, perfecto. La gente está acostumbrada. Ilumínalos. Sí. La gente está acostumbrada, Pablo, a que se volvió compradora de lumens, ¿no? Y entonces, mientras más lumens tenga un bombillo, mejor. Entonces, ¿qué son los lumens? Realmente los lumens son la cantidad de luz que emite un bombillo, ¿no? Un bombillo de más lumens ilumina más. Ilumina más, sí. Supuestamente. Pero lo que te decía, puede ser que ese bombillo no haga un buen matrimonio con el faro y esos lumens terminen en otro lado, menos viendo la vía, ¿no? Entonces, nosotros, hay otra medida que se llaman Luxes. Luxes. Los Luxes son la unidad de medida para medir la cantidad de luz sobre una superficie. En este caso, lo que importa es la vía. Entonces, nosotros hicimos pruebas, por ejemplo, con un bombillo que decía que era de 8000 lumens en un laboratorio. Fuimos, lo medimos al laboratorio. Realmente era de 1700, o sea, engañan a la gente en la caja. ¿De 8000 a 1700? Sí. En la caja decía 8000 lumens. Esto es una estafa. Es una estafa. No, no, una engañan. Es una estafa. Así es. Fuimos a medirlo en el laboratorio. Tenía 1700 lumens. Era un H7. Un H7, según la norma debe iluminar, 1500 lumens. O sea, sí ilumina un poquito más. Pero cuando fuimos a ver la luz que proyectaba sobre la vía el faro, era muy pobre. Era menos que un bombillo alógen original, el muy básico. ¿Sí? Entonces, lo que realmente importa son los Luxes. Con los Luxes yo puedo ver por dónde voy. Con los lumens, no. Los lumens es un montón de luz ahí dentro del faro. Y lo que importa es que el faro convierta esos lumens en Luxes sobre la vía. Bueno, ahí me imagino que preguntar a la gente, ¿y cómo me doy cuenta que sí son Luxes? Pues comprar una marca certificada por, o sea, por una marca que hace luces para grandes empresas como Ducati y BN. O sea, creo que es la mejor respuesta porque yo sé que la van a hacer ahí esa pregunta, ¿cierto? Sí, claro. Es muy difícil. Digamos, ninguna caja de ningún bombillo te va a decir cuántos Luxes tiene porque depende del faro, ¿no? Del faro. Como es el matrimonio. Entonces, eso es poniendo y saliendo a conducir, ¿no? Pero uno no le puede decir a eso, pues, a los motociclistas porque dice, bueno, y entre toda esa gama de productos que hay en el mercado, ¿qué compro? Pues yo lo primero que les digo es, una marca de muchos años, que no solamente es otra, sino cualquier marca de muchísimos años en la industria, no va a sacar un producto malo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir a comprar una marca que sea reconocida de hace muchos años, ¿no? Pero vení, 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 vení. Metámosle veneno a esto, Felipe. ¿Por qué yo he comprado Orran y no otra marca reconocida? O sea, ustedes tienen garantía. Y aquí, si yo voy y me salen mis bombillos malos, ustedes me van a responder. O sea, ¿cuál es la ventaja de comprar Orran y no Philips, por ejemplo, en Cali o en Medellín o en Bogotá? O sea, hablemos de cosas que me hagan ir a salir mañana a cambiar los bombillos a mi 10.50. Mira, digamos, nosotros lo que más le decimos a las personas es que Osram es el equipo original más instalado en el mundo en motos y en carros, ¿sí? Y en buses, camiones y todo. Por ejemplo, un Ferrari si viene con Osram, ¿tú crees que Ferrari va a escoger un bombillo más o menos para instalarlo? Ya, me la vendiste. ¿Sí? Me la vendiste, ya. Pero entonces ahí tenemos un problema, Pablo. Cuando yo hablo de eso, la gente dice, no, pero entonces esos son bombillos para Ferraris o para Ducatis o para... ¿Valen un poco de plaza? Sí, claro, pero no. Todas las marcas básicas también. Aquí tú encuentras una Pulsar, viene con equipo original Osram. O sea, vienen motos más básicas, carros también más básicos. Un Twingo venía con equipo original Osram. Un Nissan March viene con equipo original Osram. O sea, tu marca no tiene una línea, o sea, tu marca maneja una línea económica, más no una marca económica, porque muchas veces se ve que tiene una marca premium y una marca que es la misma. Pero es más genérica. O sea, en lo que van a encontrar desde lo premium hasta lo básico. Sí, desde lo básico que es muy bueno que lo trae la Harley Davidson, que es lo más básico que tenemos. No hay algo más básico. Hasta productos que pueden mejorar el desempeño de los faros sin necesidad de hacer ningún cambio, ¿no? Entonces, ahí va subiendo uno de gama. ¿Qué quiere? Que si quiere que la moto se vea más bonita, que si quiere que alumbre 50% más, que si quiere que alumbre 60% más, que si quiere que alumbre 90%, que si quiere que alumbre 150% más, o si quiere LED. Ahí para todos los presupuestos. Excelente, Felipe. Te digo la verdad que el tema de las luces, yo siempre le dije a la gente, cambie sus luces originales por luces LED, porque existe la seguridad pasiva, ¿no? Es bueno que un carro, cuando tú vas manejando carro y ves una luz amarilla atrás, puedes tener la tendencia a girar, porque no te imaginas que el que viene con la lucecita amarilla ahí, no viene a 60%, porque entonces no es una boxer, sino que viene a 100%, porque es una supermería, por ejemplo. Entonces, yo siempre les digo, cambien las luces, pero toda esa información que me dice, pues me habla de que no solamente seguridad pasiva, sino una seguridad activa completamente, de que estamos haciéndonos notar en carretera y estamos viendo realmente para el piso lo que es. Así es, Pablo. Bueno, Felipe, tirémonos el primer concurso, cinco minutos. Dale. Entonces, ¿con cuál vamos a venir el primer premio? ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a dar una Osram Full Blue. Que es un bombillo que tú sacas tu bombillo original, al horno, reemplazas, y tienes una luz más blanca, como si fuera, digamos, un HD, sin que la luz se dañe, ¿no? Y sin dejar de ver, es lo importante. Yo puedo maximizar, es que yo tengo una KTD y quiero que mi bombillo sea más blanco. No puedo maximizar, está bien. No, señor, Pablo, es para la audiencia. Bueno, ¿usted ya tiene la pregunta formada? A ver. ¿O quiere que la tiene yo? Hágale, Pablo, hágale. Bueno, pues entonces usted está pendiente en los comentarios. Ojo, señor, esta que no va a necesitar rosca. El primero que lea Felipe ahí, el primero que lea ahí, es que la pregunta está bien compleja, póngale cuidado. Las cajas de los bombillos vienen marcadas con lumens o luxes. El primero que te contesté ahí, el primero que te contesté ahí, ese es, le mandó a un pantallazo. ¿Está buena, no? Sí, está buena. Estuvo buena pregunta. Me enfoqué, me puse a cuidar la charla. ¿Cuál es? Para que estemos en envío. Lumens, ya respondió uno. Mauricio Castellanos. Entonces, es el ganador Mauricio Castellanos. Mauricio Castellanos, felicitaciones, hermanos. Muchas gracias por estar pendiente. Y a Felipe Doran, que nos está acompañando. Y que ya hay que este tema a arpar y ariar y ariar. Así que buenísimo. Pablo, a mí me gustaría dar una aclaración ahí, ¿te parece? Claro. Digamos, si en los productos de Osram nunca vienen los lumens. Qué buen teclado, porque en cualquier otra marca van a venir. ¿Por qué el Osram no publicita los lumens? Porque eso no es lo más importante. Lo que nos importa a nosotros es que ilumine bien sobre la vida. Entonces, nosotros no vendemos lumens. ¿Otra vez estuvo bien? Sí. En una caja de un bombillo. Bueno, te invito a que faltan dos premios todavía. El tema está bacanísimo. Te va a tener que para que tenemos mil preguntas. Están pendientes. Todo el mundo contestó de una. Se me van a dar dos. Bueno, muchachos. Los comentarios y las preguntas que me están haciendo. No las estoy revisando muy atentos. Porque hay un poco de comentarios. Pero bueno. ¿Osram se dedica a ser exploradoras? ¿O has trabajado con alguna marca de exploradoras? Sí. Osram tiene lo que llamamos exploradoras. Y en Colombia ahí hay una falla en el criterio. Porque no sé, Pablo, para ti que es una exploradora. No sé qué tengas en tu mente. ¿Para qué es una exploradora? Para mí dicen exploradoras. Pues es un aumento de luz para motos tipo touring, más que todo. Ya sea para profundidad, profundidad, perdón, o amplitud del campo. Eso es lo que yo tengo identificado como una exploradora. Ok. ¿Te ayuda a mejorar tus luces bajas o tus luces altas? Creería yo que las altas. Bien, Pablo. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Sí. Es que no, perdón. Es que hay un meme que hay una VM con 64 bombillos prendidos y dicen animal. Eso es para cuando estás a completamente oscuridad, ¿no? No sé si lo han visto. No, pero sí, digamos, es que en Colombia tenemos un problema, Pablo, y es que la gente percibe las exploradoras como un complemento de luz baja, ¿no? Y porque eso pasa en los carros. Entonces nosotros en los carros le decíamos la exploradora a esa luz que estaba en el bumper y que se prendía para la niebla. Esa es una luz antiniebla y esa luz no enceguece a los demás y es un complemento de la luz baja. La luz exploradora, como tú dices, es un complemento de la luz alta y cuando la usamos debemos ser conscientes de que enceguecemos a todo el mundo, ¿no? Al que está adelante yendo en mi misma dirección y al que viene en sentido contrario. Entonces, teniendo en cuenta eso, Osram tiene exploradoras, ¿sí? Osram tiene exploradoras para motos y exploradoras que para la aplicación de motos hay unas que se volvieron muy famosas, que se volvieron las Cubex, que además de ser exploradoras que hay de, digamos, de amplitud y de chorro, ¿sí? Hay unas exploradoras que tienen doble función, que traen DRL incluido. No sé si... DRL incluido, no tengo ni idea qué es. ¿Qué es esa vaina? Sí. No tengo ni idea. Estoy nuevo. Sí, no sé, por ejemplo, la G, la... esta BMW que es 1200, RS 1200, creo que es, que es 1200, la nueva trae como una C, que cuando tú prendes la moto se prende esa C. Sí, es divino. Divino, eso es un DRL. Eso no es solamente para... Sí, y eso traducido al español. ¿Es que es DRL? Sí, en español es luz de conducción de día. Excelente. ¿Van en todos los carros nuevos? ¿Y en las motos? Sí, si la moto o el carro se vende en Europa, si esa misma referencia la traen a Colombia, trae obligatoriamente DRL, porque en Europa el DRL es obligatorio desde 2012. Y es una luz que se usa para conducir en el día para que las motos o los carros se vean más que si tuvieran las luces apagadas. Entonces es más fuerte que una luz baja, más fuerte que una luz alta en el día, ¿no? O sea, me acabas de resolver otra pregunta que te iba a hacer, porque te iba a decir, yo sé que es una pendejada andar con exploradoras de día y con luz baja, pero yo me siento muy seguro cuando uso mis exploradoras. O sea, yo digo, no necesito, no necesito, como si, no me van a llegar los servicios más caros de la moto porque hay mil luces prendidas y me van a ver más, porque es que el tema en Colombia es la seguridad pasiva. O sea, es muy peligroso que te confunda con una moto pequeña o una moto alta sin grazas por los tamaños, las velocidades, los pesos. La frenada es muy diferente y a veces vamos elevados y queremos, pues, hacernos notar. De exploradora viene con la marca tuya para esa seguridad pasiva, DRL, que tú me dices. Sí, correcto. Claro, entonces, tú estás usando un dispositivo que está diseñado para iluminar y proyectar luz lejos. Es una exploradora y lo estás usando para que te vean. Entonces, hay unos elementos de iluminación, que son los DRL, que logran mejor eso que tu exploradora. Total. Entonces, hay dos referencias de Osram, una que se llama la Cubex y otra que se llama una exploradora, que la llamamos la 2 en 1, que traen DRL. Cubex. Cubex. Cubex se volvió famosa en muchas motos de enduro, uno las ve mucho y es chévere, ¿no? Y se ve como una X, es una exploradora, es un cubito y es una exploradora que tiene una X. Entonces, la X te hace que tu moto se vea mucho más en el día sin necesidad de prender las luces. Y cuando necesitas iluminación adicional, prendes la otra función que es la exploradora y ella sí te proyecta luz para complementar tu luz. ¿Esa marca es de ustedes o esa marca trabajan ustedes en compañía con Cubex? Cubex es la referencia del, es la marca del producto. Y esa marca, el producto es marca Silvania, que es una marca que es nuestra, Silvania. Es una marca de... Ah, eso estaba preguntando de atrás que si Silvania sea parte de Osram. Silvania creo que la coraza de todo el mundo, o sea, todo el mundo creció con Silvania en sus casas. Pero ahí es importante decir que no es el mismo Silvania. Ah, ¿cómo así? Sí, eso es un tema ahí como complejo. Sí. Es un tema como de demanda, como ponzoñoso. No, 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 el tema es que Osram compró la marca Silvania, que es la marca de iluminación más grande de Estados Unidos, después de General Electric, y la compró en el 94, y fuera de Estados Unidos no podemos usar la marca Silvania para productos de casa y oficina. Entonces, los bombillos de la casa, y eso es un Silvania verde que no somos nosotros. Nosotros somos el Silvania naranja, que ahí sí somos nosotros. Pero eso solo se encuentra, el Silvania naranja solo se encuentra en los productos de motos o de carros. Qué buen dato. Entonces, para que no vamos a ir corriendo a comprar la tienda de Silvania, ¿qué venden? Así es, así es. Mira, Julián, acá teníamos una ley que tenían que utilizar en carretera luz de día prendida. Era lo mejor para prevenir. Creo que esa ley funciona y a mí también me parece que en todas las motos deberían anular la función de apagar las luces. Sí, inclusive ya muchas de las motos, y hay un acuerdo entre los ensambladores de motocicletas e importadores para el país, en que prontamente todas las motos que vayan a venir al país tienen el auto encendido de las luces. O sea, tan pronto enciendo la moto se van a encender las luces sin necesidad de apagar. Exactamente necesario. Sí, claro. Eso brinda muchísima seguridad. Y es que cuando tú ves un vehículo con luces encendidas en sentido contrario, o sea, que se viene hacia ti, tú puedes detectar mejor su posición y su velocidad. Entonces, puedes reaccionar correctamente según su posición y su velocidad. Entonces, siempre es mejor andar con las luces prendidas, así sea en el día, pero si tienes DRL, es mejor que dejes solo el DRL prendido, porque es más fuerte que la luz baja o la luz alta. Se hace notar mucho más por aquí, Scott, Scott Tourer Medellín, Scott Tourer Medellín, dice, por lo tanto, el cindraje y el peso. Todos necesitamos ser vistos en la vida, incluso en el día, sí, totalmente. Desde un mensajero que se expone tanto y que cumple funciones tan importantes como llevar mil pedidos, ayudar a una empresa, necesita ser visto. Y yo soy partidario fino de usar chaquetas amarillas, todo lo que lo haga notar a uno diferente. Así es. Por aquí, William, parece que si la luz vía por reglamentación de los vehículos, ya van a encontrar los bombillos en la parte delantera, siempre encendidos, sí, es lo que estamos hablando. Bueno, alguien preguntó ahí, se me ha olvidado, sobre la técnico mecánica. Si yo cambio un bombillo o ram, ¿me pueden poner problema? ¿Cómo funciona ese tema ahí? La revisión técnico mecánica en la parte de luces es, digamos que eso no está inventado todavía, eso le falta mucho. Osrama hace parte del comité que está ayudando a mejorar eso. Y digamos que lo que miden en la revisión técnico mecánica es la inclinación de la luz, ¿sí? Y una intensidad de luz. Muchos bombillos, cuando la gente cambia el bombillo halógeno y le pone un LED, ya no hay cómo medir la inclinación, porque no sé si tú te has fijado, cuando tenías el bombillo original, si tú ponías la moto frente a una pared, ella tenía una línea como así, no sé, o sea, una línea plana, como una Lcita, ¿sí? Entonces, arriba, digamos, de mi mano era completamente oscuro y abajo de mi mano era completamente iluminado. La gente cuando pone un LED, eso se quita y queda todo iluminado, entonces no se puede medir la inclinación de la mano. Entonces, cuando no se puede impedir la inclinación de la mano, las motos no pasan la revisión técnico mecánica. ¡Qué buen dato! Entonces, con nuestros productos no van a tener ese problema, Pablo. ¿Otro gasto? Sí, otro gasto, otra revisión técnico mecánica. Otro gasto para el Pablo que compra un bombillo de 150 mil pesos, le tocó pagar una técnica mecánica y le va a tocar comprarse estos dos bombillos, o hacerle pagar el cambio de mano de obra para que le cambien otra de sus originales si es que los tiene. Así es, así es. ¿Qué tema tan importante? Explica a la gente por qué las luces vienen con una L, o sea, por qué hay gente que cree que es que la moto ilumina torcida, o por qué BMW tiene ese sistema de las discas, ¿no? Si sabías que ellas tienen su tema de un país. Una ilumina y otra no. Y uno la ve también en una CR1000, que vienen como con dos objetos. Eso, entonces vienen, nosotros los llamamos ojos o reflectores. Entonces, un reflector se encarga de iluminar las luces bajas. Ven aquí. ¿Qué es, para qué se usan las luces bajas? Las luces bajas se usan para conducir sin enseguecer a los demás, ¿no? Sí, pero yo poder ver la vía, ¿sí? Para explorar la vía, sí. Sí, entonces ven a ver yo si te puedo mostrar esto aquí rápido. Entonces, si ves aquí, ven aquí. Excelente. ¿Esto? Sí, ahí veo súper bien. Entonces, todo lo que se ve aquí abajo es iluminado. Y lo que se ve aquí arriba debe ser completamente oscuro, porque ahí vienen los ojos de las personas que vienen en sentido contrario. O yo, si pongo luz en esta área, puedo enseguecer a las personas que van adelante mío por los espejos, ¿no? Entonces, esta línea, la llamamos aquí la línea de vida, ¿sí? Y la idea es que encima de esa línea, si pongo luz, quito vida. Y si pongo luz debajo de esa línea, doy vida. O sea, yo sí tengo mucha luz debajo de la línea de vida, puedo ver muy lejos y muy bien la vía, ¿no? Entonces, así... Ahí tenemos un chorro de profundidad. Sí, y normalmente los fabricantes, cuando diseñan los faros, lo que hacen es que intentan que con la luz baja la moto ilumine lo más lejos posible, sin enseguecer a los demás. O sea, es un chorro que va muy lejos, ¿sí? Y es así por norma, ¿no? Entonces, para poder ver la vía sin enseguecer a los demás. Y si yo veo en mi moto que esto es mi luz ilumina así, está perfecto, perfecto. Eso no hay que cambiarlo, eso está perfecto. Eso hay que míralo en carretera, ¿no? No contra una pared. Se puede ver contra la pared, Pablo. Se puede ver contra la pared a un metro de la... La misma L. Sí. Entonces, lo que mide la revisión técnico-mecánica es qué tan abajo está esta línea o qué tan arriba, ¿no? Si está muy arriba, enseguece a los demás y no veo bien la vía. Y si está muy abajo, yo tengo pocos metros de visibilidad. Excelente. Inclusive también hay que tener mucho cuidado con la sincronización de la posición de las farolas porque hay muchas farolas que son abatibles, ¿verdad? Y bajar. Sí, claro. Claro, cada vez que yo muevo el carenaje o eso, tengo que asegurarme de que queden bien alineadas las luces. Vea, ahí la forma más fácil de probar unas luces contra una pared, contra una pared a un metro de distancia, como dice aquí el compañero que dice que Orron tiene un video en YouTube de Magic Makers muy bueno que explica el uso de las inclinaciones. Juan Sebastián parece que trabajara en Orron. Es una pregunta muy buena. ¿Quién será José Sebastián? No sé quién es José Sebastián, pero bueno. Pero está pendiente de los videos de YouTube. Sí, está muy bacano. Mira, esta pregunta de Tomás Agudelo está muy buena. ¿Es posible utilizar un bombillo de 55 watts si la moto original es 45 sobre 35 watts y por cuál se puede reemplazar en Orron? No, no. Eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? La gente nos pregunta mucho y la gente piensa que a más vatios más luz y muchas veces no, no es así. Entonces, digamos, las motos de cilindraje pequeños, los llamamos nosotros, o sea, de 200 para abajo, normalmente esas motos traen un sistema eléctrico que es más pequeño que una moto grande, ¿no? Y se entiende por qué, porque es menos robusta, las motos grandes son más robustas. Entonces, esas motos traen un bombillo H4 que es de 35 vatios y la gente intenta ponerle uno de más potencia que es el de 60 a 55 vatios. Si hacen eso, el sistema eléctrico de la moto no está diseñado para soportar esa potencia, se pueden calentar los cables, puede inclusive generar un incendio en la moto, ¿sí? Si no es posible, se le va a quemar la farola fijo porque produce más calor. Entonces, el daño es muy grande. Tomás, qué buena pregunta. Si alguien quiere más luz en una moto de cilindraje 200 para abajo, lo mejor es instalar un Night Racer o un bombillo LED de nosotros. El Night Racer es un producto que le entrega 90% más de luz sobre la vía sin cambiarle nada a la moto, simplemente cambiando el bombillo. Saco el bombillo original, le meto un bombillo Night Racer, 90% más de luz sobre la vía. ¿Halógeno? Halógeno, sí, halógeno. ¿Halógeno? ¿90% más de luz? Sobre la vía, correcto. ¡Uf! Eso tengo que ver, eso está muy interesante. Y lo tenemos de regalo ahorita el Celsius. Ah, pues el Night Racer en exclusiva para todos los usuarios. ¿Night Racer se llama? Night Racer, Night Racer. Excelente. Mira, me vas a preguntar a ti, pero me parece muy buena. Me han hecho, ¿cuál es el distribuidor autorizado que me da la calidad y la garantía? Y yo le agrego ahí, ¿dónde puedo ir a sentarme una hora a que me expliquen cuáles son los bombillos que yo tengo que comprar? Pablo, en eso estamos. Y lo que hemos encontrado en el medio es que como hay, la gente, no conocíamos de luz, la verdad, yo tampoco. No, ni idea. Yo no tengo nada. Entonces, la gente ha aprendido de luz de forma empírica y lo ha aprendido mal. Entonces, estamos nosotros. A uno lo manda con un bombillo a la ferretería. ¡Ah, cambia ese bombillo! ¡Eh, Fabri, me cambia ese bombillo! Pero sin saber qué hacer, ni qué pedir, ni nada. Entonces, Pablo, yo te digo que hoy estamos trabajando para que los talleres y las tiendas aprendan de este lenguaje. Y estamos en esa tarea y, Pablo, con estos lives tú nos ayudas muchísimo porque hay que educar muchísimo. Entonces, hoy yo no te podría decir dónde vamos a que nos enseñen todo esto de iluminación porque no conozco todos los lugares, ¿no? Pero, digamos, en nuestras redes sociales pueden preguntarnos lo que quieran. Nosotros les respondemos con mucho cariño. Nosotros les respondemos muchísimas preguntas al día y de todo tipo. Así no sean solo de Osram, sino de cómo alito mis luces. Arroba Osram. Osram Automotive Latam. Osram.automotive.latam. Eso sí te tocó escribir la voz, Felipe, porque yo... Y lo escribo aquí, ¿sí? Por favor. Arroba Osram. Felipe, pues a mí me gustaría muchísimo capacitarme y poder ayudarle a la gente a que se compren unas buenas luces. Inclusive, no sé si ustedes tienen algún producto para que la gente pueda ver funcionando un halógeno, un LED y un HID que... Bueno, no, creo que ustedes no manejan HID, ¿no? Sí tenemos HID todavía en el mercado. ¿Pero es algo que se necesita o ya está de salida? No, es muy bueno, Pablo, porque el HID ilumina de una forma más parecida que el LED realmente, ¿no? Entonces, él ilumina 360 grados y los HID de nosotros ponen la luz en la posición exacta donde el halógeno lo ponía originalmente. Entonces, es un bombillo que se ajusta muy bien al faro. Tiene sus efectos secundarios, que si el faro es muy pequeño, no va a poder manejar la temperatura y se le va a quemar algo. O sea, digamos, existen los mismos inconvenientes, puede pasar, pero ya depende del faro, si es abierto o es cerrado, ¿no? Pero sigue siendo una tecnología completamente válida. Inclusive, muchos carros todavía la traen como equipo original. Entonces, es una tecnología... En los ojos de ángeles, en las esferas de cristal, los he visto, sí, señor. En los DNS. Sí, entonces, digamos, es una tecnología todavía activa, solo hay que saberla usar, ¿no? O sea, el LED no es malo, solo hay que saberlo usar y el producto que es para cada... Y cuándo se debe usar. Correcto. Y saber qué producto usar, ¿no? Y cómo instalarlo directamente. Por aquí dice Juan Sebastián, que he estado súper atento en la tienda de Osram, en Mercado Libre, también atienden muy bien. O sea, que por Mercado Libre van a la fija consumiendo productos. Yo ya me voy a ir a Chismosear, Mercado Libre, a buscarlos. Y por acá te saludan desde Guatemala, HugoGM98. Bueno, tirémonos el próximo concurso que es por un Osram Night Racer. Night Racer. Estoy volando, Night Racer. Muy bien, Pablo. Bueno, ¿lo tenés ahí de la mano? Sí, aquí... No, el Night Racer no tengo, no tengo, porque en la cuarentena no me traje todas las cosas de la oficina. No, no lo tengo. Ok, Night Racer es el producto para, realmente, para aumentar el 90% de potencia de la iluminación a su producto original. O sea, sin necesidad de cambiar, ni reemplazar, ni ponerle que un cosito, que otro cosito. Es quite y ponga, ¿no? Así es, así es. Es quite y ponga y... ¿Cuánto más caro puede ser que un bombillo tradicional? Si un bombillo vale 20 mil, ¿cuánto me puede costar Night Racer? A ver, vemos cuánto está... Un ejemplo. Voy a revisar. O sea, es que te soy sincero, yo no tengo todos los pesos en la mente, pero... No, o sea, en lo que es de uno. Míralo acá. Yo manejo 40 votos y no me acuerdo los precios. Sí. Vale 30 mil pesos. Vale 30 mil pesos. O sea, son 10 mil pesos más, 10 mil pesos más a lo que valdría uno de 20 mil por el 90%. O sea, que es muy, muy, muy bueno ese dato, Felipe. Estoy aterrado. Sí. ¿Te estoy sincero? ¿Te estoy sincero, Felipe? Me explico. De este en vivo, a mí me dicen, hablemos de luces. Y yo dije, pues, es que vamos a hablar alta, baja, chide y led. Y ahora solo me quedan ganas de seguir hablando y hablando de luces y preguntando y preguntando. Sí, así es. Ese es el Night Racer. Sí, este es el Night Racer. Entonces, este es un producto que es 90% más de luz sobre la vía sin cambiarle nada, ¿no? Excelente. Bueno, tíres el tablazo. Vamos a ver el primero que le salga a Felipe. O sea, puede que usted escribe más, pero si la suerte no quiso que le llegue a Felipe el mensaje, ni modo. Listo. No, esto es rápido y fácil. ¿Qué porcentaje de luz da el Night Racer de la vía comparado con un bombillo original? Fácil. Está muy fácil. Vamos a ver quién sale el primero. Alejandro, que trabaja conmigo, estaba súper pendiente del en vivo y estaba ahí con las manos sobre el teclado. Ahí está. Ahí está. H. H. Tiburón. Uy, se lo ganó. Bien ganadito. Ahí sí nos salió a todos. Estaba facilito. Estaba botado en la vía. Estaba más complicada mi pregunta. Sí. Correcto. La mandamos fácil, señor. Ahorita la mandamos más difícil, Pablo. Yo iba a preguntar que cuántos años tiene la empresa. Son 104 años. 114. Pero ya estaba muy completo. 114, imagínate. Bueno. Bueno, tiburón, saludos. Qué bueno que te lo hayas ganado. Me contás, por favor, las personas que ganan los premios. Avicen, vea, me llegó, no me llegó. Yo mandé unos buxitos. No me dijeron si les llegó, si no les llegó. Les mandé. Ah, bueno, un amigo de Palmira también le regalamos un producto para limpiar la moto. Félix. Entonces, mándenme un videíto, una foto, para que sepamos y nos capacitemos todos, ¿no? Sí, sí. Así es. Entonces, no se guarden el premio, se compártan. Eso. Sí. Estos productos, Pablo, se viven realmente en carretera. Se disfrutan en carretera. En la ciudad no se siente mucho, pero en carretera se disfrutan muchísimo. Yo definitivamente quisiera para mis motos, bueno, para mis motos, para mi moto de turismo. Yo normalmente cambio mucho de motos, pero creo que la mejor inversión para mí será una exploradora. Siempre conmigo guardaba una Rigid, que me gusta mucho la luz de Rigid, hasta que me decepcionaron, se rompieron y no eran tan irrompibles como me habían dicho. Y nadie me respondió. Y dije, medio millón de pesos con exploradas, que no hay garantía. Es muy complicado. Entonces, me gustan exploradas porque se las quito a una moto, se las paso a otra, se las paso a otra. Y cuando van a negociar la moto conmigo, les digo, vea, le entrego lo que quiera a la moto, menos las exploradas. Creo que es la mejor inversión para mí, ¿cierto? Sí, sí, claro, si son buenas, sí, hay que guardarlas y si son muy buenas, duran mucho tiempo, ¿no? Mira, mira qué buena pregunta de Julián Rojas, que siempre está ahí pendiente. Entiendo que la luz amarilla es la mejor que se adapta en todos los casos, porque LED venden blancas. Y yo a esa pregunta le quiero anexar el darle a entender que solamente comprar blanco no es bueno, porque depende de las funciones, si usted quiere, si usted quiere romper niebla, comprar luz amarilla, porque un bombillo blanco se le refracta completamente en la lluvia y usted no va a poder ver nada. Pero qué buena pregunta, ¿por qué no vienen LED amarillas? Y la importancia de aclarar a la gente ese tema. Sí, en Osram no tenemos LED amarillas, pero tenemos un producto que las reemplaza, que se llama el Olciso, en ese sí lo tengo acá, ¿sí? Que es halógeno también. Fíjate que nosotros usamos mucho halógeno porque es la tecnología original de los paros, ¿no? Entonces, y es para que ese matrimonio funcione lo mejor que se pueda, ¿sí? Entonces, estas iluminan amarillo, entonces solo es cambiar el bombillo, quitar el original y poner este, iluminan más amarillo que un bombillo original, de equipo original. Y estos son para las condiciones de niebla, ¿no? Por eso lo llamamos Olciso, eso es como para todo clima, lo llaman el todo clima también. Sería una muy buena idea en una moto de dos farolas poner un Nike Razer y un Olciso. ¿Cómo se llama este bombillo? Olciso, sí. Olciso, como sesión vieja, sesión antiguo. Sison es temporada. 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 Sí, como para todas las temporadas. Ok, ¿qué te parecería esa combinación para un viaje? O sea, tener la luz blanca adelante, o sea, la luz alta, y ese tipo de bombillos para la lluvia. ¿Qué te parece esa combinación, por ejemplo, en las 1190, que son de dos faros y se le cambian por halógenas? Yo, Pablo, te diría que no creo que sea bueno, te explico por qué. Bueno, sí, te vuelvo a mostrar esto. Entonces, tú tienes dos faros. Un faro que hace esta luz, que hace la luz baja, y otro faro que hace la luz alta, que desilumina todo. Total. Entonces, cuando tú iluminas la luz baja, con luz baja rompes más fácil la niebla que cuando iluminas. Es, digamos, cuando iluminas toda la niebla, es más difícil ver a través de la niebla. Cuando iluminas una parte de la niebla, puedes ver mejor el suelo a través de la niebla. Entonces, si tú tuvieras dos faros que iluminaran de esta forma, yo te diría que sí. Pero como no hay dos faros que iluminen de esta forma, entonces, yo creo que lo mejor es usar, puede ser all season en la baja para romper la niebla, porque es más fácil romper la niebla con luz baja, y una luz blanca en la otra, en la luz alta, en el otro faro. Pero solo podrías usar la luz blanca. Más bien jugar con las exploradoras. Dime. Más bien jugar toda la farola con all season, y en las exploradoras usar las QX para amplitud o para profundidad o para chorro, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pero Pablo, nosotros tenemos más exploradoras, ¿no? O sea, hay muchas exploradoras, las que te conté, las QX es una de ellas, pero... Ha hecho un envío de solo exploradas, pero necesito que las tengas ahí todas listicas, porque ese tema es de mucho interés. Felipe, tirémonos el tercer concurso en el minuto 55. ¿Tú ves ahí lo del tiempo para que lo haya organizando? A ver. Bueno, mira esa pregunta, qué buena. ¿Cuál alumbra más, high season o night racer? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. En condiciones de niebla es más cómodo conducir con all season. Y en condiciones, digamos, de menos dificultad es mejor conducir con night racer. Brutal, 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 brutal. Te quería preguntar sobre esa soul season. ¿Tú en un viaje a Argentina, con qué luces viajarías? Eso es una pregunta muy chévere. Eso es como cuál es la pregunta, ¿no? Tienes una Vistron 650. No, tú tienes una Vistron 650. ¿Cuál te gusta más? Tú tienes una Vistron 650. No vas con exploradoras. Vas solamente con los faros de tu Vistron 650, que son dos ojitos alargaditos. ¿Con cuál viajarías? Con un producto que no hemos hablado, que es el night racer, pero para motos de gama de cilindraje más alto, que se llama el night racer. Estos manes tienen un supermercado de luces. Sí, sí, sí. Pero si llevamos 114 años haciendo luz, Pablo, pues tenemos de todo. Entonces, ¿te dirías con el night racer? ¿El edición premium? ¿Cómo se llama? Claro, el night racer es para motos de menos de 200 centímetros. Para motos de más de 200, que es la Vistron que tú me dices, que es 650. Esa trae o un H4 o un H7, que ya son bombillos que se usan al tiempo en los carros. O sea, son del mismo tipo de carro. Ahí hay un producto que se llama el night breaker, que es este que está aquí. Night. Night breaker. ¡Guau! Mira el empaque. Es espectacular, ¿no? Sí. A gusto. Saben lo que está comprando una joya, no un bombillo en la carretería. Así es. Y este bombillo, Pablo, da 150% más de luz sobre la vía. ¿Te acuerdas que el otro daba 90? Este da 150. Te soy sincero. Yo tengo que probar eso porque para mí todavía en mi cabeza y en mis años de motociclista no me cabe en la cabeza que un bombillo pueda alumbrar el 90, el 100, el 100, ¿qué me dijiste? 150% más sobre la vía, ¿no? 150. O sea, a mí en mi cabeza eso todavía no me cabe que un bombillo pueda cambiar tanto y que no tenga solamente que usar lo que son las LED o las HID, sino que un bombillo de esos pueda cambiar. ¿Cuánto vale un bombillo de esos? Este, la pareja debe estar en H7s. Por ahí unos 150 mil pesos. Por ahí unos 150 mil. La pareja. No, no. Dos bombillos. ¿Y mi moto se va a ver con la carita blanca? O sea, ¿se va a ver como si fuera de Chile? No, se ve un poquito más blanco que el original, pero no se ve completamente blanco como un LED o como una HID. Es menos blanco, pero es un poquito más blanco. ¿Y si yo quiero? Ajá. Si tú te fijas, él tiene un pedazo transparente y un pedazo azulito. Entonces el faro se ve como de dos tonos. Se ve interesante. Se ve bien bacano. Bueno, y si realmente a mí no me importa ver más, porque yo veo bien y... Y tengo exploradoras y quiero que mi faro se vea blanco, pero lo que te digo, no quiero ese bombillo amarillo en mi faro porque me parece horrible y la estética para uno de motociclistas es muy importante. Todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué debe usar? Ahí hay... Para una moto alto cilindraje o una moto de bajo cilindraje. Sí, entonces digamos que tenemos la línea Cool Blue, que es cambiar un bombillo original por un bombillo halógeno que ilumina blanco e ilumina bien. Pero si queremos algo que ilumine más blanco, tenemos ya los LED básicos y ya si queremos que ilumine blanco, pero ilumine muy bien, casi como un Eyebreaker, tenemos el LED Premium. Que te voy a mostrar, este es el LED Premium. El que está aquí, este. Uy, brutal, brutal, brutal. Sí, este es cinco años de garantía, Pablo, cinco años. Esto es otra cosa, ¿no? Los de 150 mil pesos te dan tres meses de garantía. Sí, así es. Bueno, tirémonos a la última pregunta. Está buenísimo esto. Esto es por un LED Basic. A ver, veo, a ver, veo. ¿Lo tiene ahí? No lo tengo, no lo tengo acá. Lo siento, listo, listo, cada vez que nos lo mande, nos muestras cómo lo estás mandando y todo. Bueno, por un LED Basic, uno. Mira, lo ponemos aquí, si lo encontramos. ¿Cuánto vale ese LED Basic? Eso debe costar, como el moto solo viene uno, uno solo debe costar como 150 mil pesos. Excelente. Algo así debe costar. Bueno, tígelo, tígelo. Sí. Entonces, a ver. ¿Qué preguntamos? ¿Qué porcentaje de luz de más da el Nightbreaker sobre la vía? Uf, buenísima esa pregunta. Buenísima, buenísima. Vamos a ver el primero. Cuando hacía Zamora, tiene que traer contigo. No, no sé quién es. No sé, pero está súper activo. Está full, sí. Michael dice 150%. Correcto, correcto. Se la ganó Michael Duarte. Saludos, parcero. Qué bueno que se vea siempre pendiente aquí en los en vivo. Siempre ha estado ahí activo, siempre nos acompaña. Entonces, me da mucho gusto que alguien que siempre nos acompañe se gane ese premio, mano. Sí, felicitaciones. Felipe, nos quedan 30 segunditos. ¿Cuándo hacemos el próximo en vivo para que hablemos de exploradoras y sigamos hundando en esto? No, Pablo. Déjame traerlas. Yo creo que puede ser en una semana, cuando tú digas. Cuando tú digas. De una. Alí, félate. El tema está buenísimo. Sí, Pablo. Y te agradezco muchísimo este espacio porque nos interesa mucho educar y enseñar a la gente qué es lo importante de la luz. Porque para la gente solo es un lujo y no lo ven como algo de seguridad. Y es algo de seguridad. De acuerdo. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias. Que descanse. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Chao. Gracias.